Gracias. Esta es la efeméride de un 19 de octubre. En 1974, Independiente, logra su quinta Copa Libertadores de América, venciendo en la final 1-0 a San Pablo de Brasil. El único tanto de penal, el uruguayo Ricardo Elvio Pavoni. El campeón formó con Carlos Gai, Eduardo Comiso, el zurdo Mirángel López, Francisco Manuel Pancho Sá, el uruguayo Ricardo Elvio Pavoni, el formoseño Rubén Galván, Miguel Ángel Raimondo, el polaco Alejandro Semenegui, el mencho Agustín Balbuena, Ricardo Enrique Bocchini y Ricardo Daniel Bertoni. El director técnico Roberto Ferreiro. Realizó dos cambios, Oswaldo Carrica, Luis Chiribet. En 1975, nace Cristian Raúl Chaparro. Es un ex futbolista argentino que jugó como mediocampista y es entrenador FIFA Pro desde el 2016. Trayectoria, Perro Carrero Oeste, Huracán, Almagro. En Chile, Cobresal, Audaz Italiano, Barcelona de Ecuador. En Guatemala, Municipal, La Gomera y Club Aurora. Cúcuta Deportivo y Deporte Quindio de Colombia. En Bolivia, San José, con Municipal de Guatemala, ganó un total de cinco títulos del 2004 al 2008. Uno con Cúcuta Deportivo. Con la selección argentina, ganó Sub-20 Mundial en Qatar 1995. En 1981, nace Daniel Alejandro Vega. Es un ex futbolista argentino que jugaba de delantero en Platense, donde es el máximo velador de la institución y es considerado ídolo del club. Posee varios estudios, ya que se recibió de contador, periodista deportivo, director técnico y manager. También se puso la casaca de estudiantes de Buenos Aires, Los Andes, Emelec de Ecuador, San Martín de Tucumán, Odoy Cruz de Mendoza, Almirante Brom, Huracán y talleres de remedio de escalada. Con Platense logró dos campeonatos de primera B, 2006-2018. Reducido primer nacional. En 1969, nace Erwin Sánchez. Es un ex futbolista, entrenador y director de carrera de ingeniería financiera boliviano. Cuando era futbolista, era conocido como Platini, por su estilo de juego parecido al de Michel Platini de la selección francesa. En su país jugó para Destroger, Bolívar y Oriente Petrolero. En Portugal, Benfica y Boavista y Estoril para allá. Con Benfica ganó una liga año 91. Con Boavista logró dos Supercopas de Portugal. Una liga y Copa de Portugal. Representó a su país mundial Estados Unidos 1994. Récord. Primer jugador boliviano en marcar un gol en una Copa Mundial de Fútbol. Único futbolista boliviano de ganar títulos de la primera división de Portugal. Y fue el primer boliviano en anotar goles en la UEFA Champions League. Y por último, en el año 2017, fallece Miguel Ángel Loaiza. Fue un futbolista peruano. Jugaba de interior derecho. Y se destacó notablemente en el fútbol de Perú, Argentina y Colombia. En su país se puso la casaca de ciclista Lima. Luego Barcelona de España. En Argentina, Boca Juniors, Rosario Central, Huracán y River Plate. En Colombia, Deportivo Cali. Títulos con Barcelona, primera división de España, año 60. Y una Copa de Feria, 1960. Con el equipo Genéis, primera división de AFA, 1962. Y con Deportivo Cali, ganó dos ligas colombianas, 69-70. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol. ¡Gracias!